En este gran trayecto por ahí ya, ya vemos por ahí acompañando a nuestra alcaldesa María de las Nieves, por ahí el buen amigo, presidente Jaume, bienvenido José Luis Gallardo, por ahí a la presidenta electa, mi amigo Marisela Rodríguez, de allá de los municipios de Los Pino, de Zamate, de Tabólima, nuestra presidenta electa, nuestra presidenta electa de Martínez, la doctora Cindy Bonita, también por ahí viene, maestro Humberto Aguilar, en representación del secretario de Seguridad Pública, también por ahí viene a caballo, siempre tengo mis vendientes, pero no vengo a los años, aquí en mi pueblo y sus rachos, grandes amigos de Dr. Arroyo, de Acuña, de Tula, de Qiguana, de Huán, Victoria, Huéven,uiera, Ocampo, claro que sí, aquí unidos, unidos en sus tradiciones, unidos en sus transmisiones, Las carreras de caballo Me gusta usar en chaparreras Y la mierda de baño Si me cita una ranchera Por Dios santo que nos baño Corre pa' ahí, corre pa' acá Y eso es lo bonito, el entusiasmo de la gente Y qué bueno que haya gente como esa Para que nos siga impulsando A llevar a cabo estas fiestas muy nuestras Estas fiestas de caballo Gente que le corre Con las venas La sangre De sus ancestros Como fueron los hombres Y a caballo en aquel entonces Sí Vamos Pepe Cuidado porque se me ha matado Así han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la ciudad Y el tiempo no guarda nada Porque ya no sé Si un montar a caballo Como el peño me paseaba Unas, unas, unas Por ahí amigos Saludable A los amigos de Jaume A los Vicky Juana A los amigos de Tula Por ahí para el médico Jico A toda la gente Por el capital Festejando 397 aniversario Allá para los presidentes electos Que nos acompañan Diferentes municipios A esa ya tradicional Caballaza Hoy excepción No es la excepción De estar festejando 397 aniversario En su edición 2024 Un gran saludo Ahí para ustedes amigos Una vez más amigos Servidor solitario El señor Maíz Manda sacramento Para todos ustedes Y bueno señores Un saludo Ahí también para Quien va acordando Nuestros telepatro Ahí los Vamos, vamos Por ahí El municipio de Lesa Vamos amiga Mi amiga De Jaume De Morales Móntese Por ahí a Tele Este van Randa Sacramento Claro Claro que se puede Eso Vamos La idea de este Corazón Para todos La razón Campeo Gabino Barrera Entendía razones Andando en la borrachera No pierdan el orden No pierdan el orden Cargaba pistola Con seis caladores Le daba gusto A cualquiera Y ahí para toda la gente Que va llegando Bienvenidos Bienvenidos Usa el bigote Cuatro abultados Son paña El cuello enredado Esos amigos Esas camisas Con mucho cariño Para todos ustedes Y qué gratis Tener un recuerdo De aquí de las autoridades Y del municipio de Palmillas Portando Esta bonita Camisa banquera A todos los 10 calesitantes Que hoy es un acto De presencia Ahora aquí A veces a raíz Andaba Pero le gustaba Calar con la banda La plata No le importaba Con una botella De caña De caña en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque el aranciero El indio suriano Era hijo de buena mata Heraldo y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encacheado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Dami no barrera Buscaba mujeres Con hijos por donde quiera Y condenado Llevo pelado Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que los asesinaron Peña de veras amadas Dieciocho descargas De maos se sonaron Sin darle tiempo de nada Javi no barrera Murió como mueren Los hombres que se sombran al lado Por una morena Murió como mueren Los años se los taparon Por aquí pasando Aquí la entrada La congregación La compuerta Por aquí Las amigas Sacando la fuente El recuerdo Creo que sí Por ahí Continuamos Continuamos Saludos Siempre que usted